Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Xochitl Pajonares y esta es una cápsula más de Jalamos Juntos. El día de hoy me encuentro con el chef Jesús Díaz, que él presta su servicio voluntariado y además al truista en la casa hogar. Bienvenido, Jesús. Gracias, Xochitl, muchas gracias por la invitación. Jesús, por favor, cuéntanos cómo te ha ido en esta experiencia de estar dando tu servicio voluntariado al truista y no solamente tú, sino que te acompaña tu esposa y tu niño. Sí, bueno, pues padrísimo, la verdad es que ya llevo casi dos años, pues he sido muy bien recibido por la gente del patronato, por los niños, por la gente que está ahí administrando, por los empleados. Ha sido una experiencia muy, muy padre y bueno, pues también de repente me acompañan por los horarios y todo. Llevo a mi esposa y también ya las niñas la conocen y mi hijo también se pone a jugar con ellos y todo. Oye, sabemos que estás dando ahí clases de cocina y además también clases de yoga. ¿Cómo lo han recibido los niños este tipo de clases? Súper bien, mira, realmente, bueno, yo soy chef, ¿no? Pero yo llegué ahí dando con la idea de darles un poquito de clases de yoga que estaba yo aprendiendo, estaba yo tomando diplomados y tenía yo un disfraz del hombre araña y que me lo pongo y dije, pues voy a ir a ver si los niños este con eso conectan y ya después por el calor me lo dejé de poner. Pero muy padre, sí, la verdad. Oye, ¿cómo es que deciden tomar esta iniciativa tú, tu familia, el de ir a ayudar especialmente a la casa hogar? Pues mira, yo crecí viendo el teletón, por ejemplo, que todos hemos visto y más adelante, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en el extranjero y viendo que todo el mundo era voluntariado en algún lado, que es algo como muy común y aquí en México no tenemos tanto esa cultura. Entonces, de ahí me, ya traigo el gusanito desde hace mucho tiempo, pero como que uno no se atreve porque piensas que tienes que ser como, pues, o millonario para ir a donar y a voluntariar o que es para gente que no tiene tiempo y pues no, nada que ver, ¿no? Al contrario, simplemente es como dar un poquito de lo que cada quien tiene. Claro. Oye, Jesús, ¿y cómo es la dinámica de las clases, por ejemplo, de cocina y las clases de yoga con los niños? Ok, pues bueno, obviamente yo me divido, ¿no? Yo dispongo de los lunes y entonces un lunes les doy yoga, al otro lunes les doy cocina, como hay de todas las edades, pues un lunes les doy a los chiquitos, luego les doy a los adolescentes y bueno, pues ahí vamos campechaneando, como dice el tiempo, y organizándonos para poder estar con todos y también nos invitan muy amablemente a sus eventos, cuando los niños bailan o tienen algo de Día de Muertos o algún festival y pues asistimos. ¿Qué impacto tiene todo esto en los niños? Porque todo esto, tanto el yoga, es la parte espiritual, la parte de la cocina, el acercarse a esta parte cálida de la familia, ¿cómo lo viven ellos? Pues mira, te puedo hablar primero del yoga. La verdad es que es súper impactante cómo los niños lo adoptan muy rápido y sobre todo ellos necesitan momentos de calma y de paz, que es lo que menos tienen, ¿no? Entonces al principio de la clase pues están muy juguetones y todo y al final cuando les hago un poquito de relajación se me quedan dormidos, entonces es muy normal que se duerman y se relajan y creo que es algo muy padre para ellos tener como un momento de silencio, de paz, claro, después de hacer ciertos ejercicios, ¿no? Y en el tema de la cocina pues también les encanta porque ahora también ellos también pues obviamente tienen ahí acceso a ver videos, ven programas, ya conocen y me dicen, chef, ¿cuándo hacemos comida japonesa, no? Por ejemplo, las adolescentes. ¿Y cuándo hacemos comida coreana? Que ahora está de moda lo coreano, ¿no? Y entonces ya ellos me van pidiendo cosas, ¿no? Y bueno, entonces yo lo voy programando ahí con la administración para poderles cumplir ahí el antojo. Jesús, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, sin duda esto es algo que nos alienta a las personas que también queremos hacer alguna parte de altruismo y sobre todo lo que dices que no se necesita tanto el dinero sino la disposición de tiempo. ¿Algún mensaje final que quieras darnos? Pues que se animen, que se acerquen. Yo creo que lo más valioso que uno tiene, ya lo dije la otra vez, es el tiempo. O sea, no necesitas ir a donar ni ropa, ni dinero, ni... digo, eso también sirve. Pero de repente que vayas media hora a la semana y que les cuentes un cuento o si sabes tocar guitarra, pues que les enseñes ahí un pedacito de una canción. Que vayas, por ejemplo, los domingos a veces ellos están ahí jugando con juegos de mesa. Entonces, un ratito que compartas con ellos, créeme que más que ellos te lo van a agradecer, tú lo vas a agradecer. Pues muchas gracias Jesús, ha sido un placer tenerte. Y recuerden amigos, esto es Jalamos Juntos porque Jalamos Juntos eres tú, soy yo, somos todos.